Música 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 ¡Hasta! ¡Eh, eh, eh! ¡Porque! Mi niña lloraba y estaba triste, ¡hasta se miraba! ¡Todo con ver a llorar! ¡Hasta! 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 Yo era una rica que esperaba, la rica de su canta, pero la tarde yo grababa. ¡Hasta! ¡Tanto y tan fama! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Tanto y tan fama la hica oscura y ormía, porque mi niña reía, todo lo que viena a cantar! ¡Vámonos a los bailadores guapas! 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 ¡Vámonos a los bailadores guapas!